Tenía tanto apetito que no sabía qué comer. ¿Hola? ¿Odry? Fletcher. Fletcher, te estamos esperando. Max no quiere partir el pastel hasta que llegues. Cielos. Bueno, surgió algo. Tengo un problema con un caso nuevo. ¿Qué pasó? Nada. Me golpeé en el dedo. Escucha, lo siento mucho, pero no puedo llegar. El jefe me está presionando. Fletcher, es su cumpleaños. Lo sé, lo sé. Lo compensaré, lo prometo. Mañana voy por él a la escuela, ¿sí? ¿Vas a ir por él? Sí, sí. Espera un minuto, iré por él. Dile feliz cumpleaños. No, debo irme. Adiós. Hola. Feliz cumpleaños, Abby. Feliz cumpleaños, querido Max. ¡Feliz cumpleaños, Abby! Bien, querido Max. Dile un deseo. Vamos, Max. Puede ser lo que quieras. Cualquier cosa en el mundo. Max, tu papá lo lamenta. Tuvo que trabajar. Dijo que iba a estar aquí, lo prometió. Lo sé, lo sé, pero promete que sin falta te verá mañana. Bien. Irá por ti a la escuela, ¿de acuerdo? Así que vamos. Pide un deseo. Pumple. Deseo que por un solo día, papá no pueda decir mentiras. ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños, Max! ¡Feliz cumpleaños, Max! ¡Feliz cumpleaños, Max! ¡Feliz cumpleaños, Max! Fue increíble. ¿A ti te gustó? ¿Eh? He tenido mejores. ¡He tenido mejores! ¡He tenido mejores! ¡He tenido mejores! ¡Feliz cumpleaños, Max! ¡Gracias!